Hasta una cama de la Cruz Verde Marcos Montero terminó un hombre de 30 a 35 años de edad que recibió un balazo en su muñeca izquierda. El ahora lesionado fue encontrado al interior de un domicilio de la avenida Las Rosas y la calle Los Pinos de la colonia El Vergel de Tlaquepaque. Minutos antes de las 3 de la mañana de hoy, policías municipales y paramédicos fueron alertados de una persona herida por arma de fuego en el sitio ya mencionado. Para cuando llegaron, salieron los moradores de una vivienda pidiendo auxilio porque tenían a su supuesto amigo lesionado por un impacto de bala. Los socorristas no tuvieron problemas para vendarlo y brindarle las primeras atenciones para su traslado al área de urgencias del puesto de socorros ya referido. Versiones policiales comentaron que el varón llegó a este domicilio sin brindar mayores datos sobre sus agresores. La autoridad competente tomó nota del hecho para iniciar con la carpeta de investigación correspondiente. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González. Guardia Nocturna